Efesios capítulo 6 Luego de establecer en los versículos 1 al 3 el deber que tienen los hijos de obedecer y respetar la autoridad de sus padres, ahora en el versículo 4 Pablo se dirige a los padres y los instruye en cuanto al ejercicio de su autoridad para con sus hijos. Y lo que Pablo dice aquí acerca de este asunto es increíblemente sorprendente y chocante, sobre todo cuando lo comparamos con la idea de paternidad que se tenía en aquellos días, en la época del apóstol Pablo, los padres tenían una autoridad casi total sobre la vida de sus hijos. La ley romana llamada patria potestad, que significa en español el poder de los padres, daba a los padres un poder prácticamente absoluto sobre ellos. Alguien ha dicho acerca de esto, el padre romano tenía un poder absoluto en la familia. Podía vender a sus hijos como esclavos, hacerlos trabajar en sus campos hasta en cadenas, podía disponer de la ley a su antojo porque ésta estaba en sus manos. El padre romano podía castigar como le pareciera hasta el extremo de infligir la pena de muerte. Un padre podía quitarle la vida a su hijo y nadie podía llamarle a cuenta. Ese era su derecho, su patria potestad. Era costumbre, en aquellos días, colocar al recién nacido a los pies del padre. Si el padre los recogía, el hijo era recibido en el hogar. Pero si el padre daba media vuelta y se iba, ese niño era literalmente botado. Botado. Muchos de ellos morían cuando eran abandonados a la intemperie, pero otros eran tomados y llevados al foro, donde la gente venía de noche a recoger a los varones para venderlos como esclavos a los más fuertes y las hembras, muchas de ellas eran tomadas para luego ser puestas a prostituirse tan pronto como crecieran. La vida de un niño en los días de Pablo no tenía valor alguno. Séneca, uno de los grandes filósofos de aquellos días, dijo Degollamos a un buey fiero, estrangulamos a un perro rabioso, acuchillamos a una vaca enferma y a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Esa era la condición de los niños antes de la venida de Cristo. Por eso le decía anteriormente que este pasaje presenta un fuerte contraste con el concepto de paternidad ampliamente aceptado por la sociedad en aquellos días. No estoy diciendo con esto que ningún padre amara a su hijo. Lo que estamos diciendo simplemente es que los niños no tenían mucho valor y la ley romana daba a los padres poder para hacer con ellos como quisieran. El balance que la Escritura presenta en este texto que vamos a estudiar en esta mañana es sencillamente extraordinario, revolucionario para la época en que fue escrita. Muchos de ustedes jóvenes y niños que hoy reniegan del Evangelio y que han endurecido contra Cristo sus corazones no tienen ni idea de los beneficios indirectos que han cosechado en virtud de ese Evangelio y en virtud de ese Salvador que hoy rechazan. Algunos de ustedes jóvenes que me escuchan, algunos de ustedes niños ni siquiera hubiesen nacido probablemente o tal vez no habrían llegado a crecer de no haber sido por la influencia de Cristo. De hecho, a medida que la sociedad occidental se ha ido alejando del Evangelio la vida humana ha ido perdiendo su valor, la cantidad de abortos que se practican cada año solo en los Estados Unidos es vergonzosa y alarmante. Millones de niños son asesinados porque el aborto es un asesinato a menos que sea un aborto causado naturalmente a veces el cuerpo rechaza al bebé pero el aborto es un asesinato y cada año millones de niños son asesinados antes de nacer y por lo menos en muchos estados de los Estados Unidos amparados en la ley. Como dice John MacArthur, los hijos han llegado a ser en nuestra sociedad un bien del que se puede disponer lo mismo que en la Antigua Roma. Si no quieres tener al niño, bótalo. Ese es tu derecho, tu prerrogativa. Amados hermanos, esa no es la perspectiva de Dios la Biblia no confiere a ningún ser humano tal potestad sobre la vida de otro ser humano para Dios la vida de un niño es extremadamente valiosa y por eso nos manda a tener sumo cuidado con la manera como tratamos con nuestros hijos la Biblia presenta un balance en su perspectiva para el hogar los hijos deben obedecer y honrar a sus padres porque la autoridad de ellos les fue conferida por Dios Dios se la otorgó pero al mismo tiempo los padres deben ejercer su autoridad adecuadamente para que no abusen de ella o la descuiden ambos extremos son fatales para el sano desarrollo de nuestros hijos hace unos años atrás dos sociólogos de Harvard hicieron un estudio para determinar cuáles eran los factores cruciales que incidían en la delincuencia juvenil y llegaron a la conclusión de que hay cuatro factores cuatro cosas que son esenciales necesarias para prevenir la delincuencia juvenil ¿cuáles son esas cosas según estos expertos de Harvard? en primer lugar la disciplina del padre debe ser firme justa y consistente dicen ellos dos la supervisión de la madre ella debe saber dónde están sus hijos qué están haciendo y debe estar con ellos la mayor parte del tiempo posible tres el cariño de ambos padre y madre y cuatro la cohesión de la familia la familia tiene que pasar tiempo juntas dicen ellos ahora yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí pero cuando yo leo estudios como estos una de las primeras cosas que viene a mi mente es el tiempo y el dinero que se hubieran ahorrado estos expertos de haberle hecho caso a la Biblia el tiempo y el dinero que se hubieran ahorrado como veremos en el sermón de hoy ya Pablo había planteado eso hace cerca de dos mil años atrás no tuvo que ir a Harvard para saber esto si queremos criar a nuestros hijos con sabiduría debemos ir al manual divino al manual divino y amparados en el poder y la gracia de Dios hacer lo que allí dice de lo contrario nos esperan muchas amarguras como padres y a nuestros hijos una vida desgraciada e infeliz escucha mi hermano mi amigo que estás aquí en esta mañana lo que dice la Biblia al respecto en Proverbios capítulo 10 versículo 1 dice el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de su madre en Proverbios capítulo 15 versículo 5 dice el necio menosprecia el consejo de su padre eso es un necio mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente Proverbios 17 25 el hijo necio es pesadumbre de su padre amargura a la que lo dio a luz Proverbios 19 13 dolor es para el padre el hijo necio mi amado hermano como quieres tú que sea tu hijo que tú quieres tener en casa un hijo necio o un hijo sabio porque si quieres que tu hijo sea sabio hay algunas cosas que tú debes hacer en Proverbios 29 15 dice la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho mas el consentido avergonzará a su madre y luego en el versículo 17 añade corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma hay algo que tú debes hacer como padre para que tu hijo sea sabio pero pastor acaso no es Dios quien da la sabiduría si pero el ha decretado los medios que ha de usar para conceder ese precioso don y en el caso de nuestros hijos la labor de nosotros como padres juega un papel fundamental los hijos no nacen sabios algunas personas ven el resultado de la crianza piadosa de otros padres y dicen que bueno le salieron los hijos a fulano no mi hermano no mi amigo los hijos no salen buenos la Biblia dice que ellos vienen con la necedad ligada al corazón si no te ocupas de aplacar esa necedad usando los principios de las escrituras ese niño necio llegará a ser un adulto necio y tu vida y la suya serán desgraciadas por necesidad el padre que no corrige a su hijo con amor con firmeza pero con paciencia es un presuntuoso si está esperando la bendición de Dios sobre su casa por regla general lo que esos padres cosechan al final de cuentas es frustración y amargura la vergüenza de tener un hijo necio y duro de corazón ¿cuál es nuestro deber como padres? Pablo presenta en Efesios capítulo 6 dos caras de una misma moneda negativamente nos dice que no debemos provocar a ira a nuestros hijos positivamente que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor en la mañana de hoy solo tendremos tiempo para concluir considerar la primera parte del texto el mandato negativo versículo 4 otra vez y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos como hemos visto ya tanto el padre como la madre tienen la autoridad sobre los hijos y son responsables de ejercerla para el bien de ellos por eso Pablo dice en el versículo 1 que los hijos deben obedecer a sus padres y la palabra que usa allí es progenitores y luego en el versículo 2 Pablo dice explícitamente honra a tu padre y a tu madre ambos padres deben ocuparse de la vida de la crianza de los hijos ambos con la misma autoridad sin embargo la palabra que Pablo usa en el versículo 4 cuando dice vosotros padres es distinta a la que usó en el versículo 1 recuerden que la palabra del versículo 1 significa progenitores incluye padre y madre la del versículo 4 es la palabra griega pateres que significa literalmente padres señalando a los hombres así que padres que están aquí este mandato primariamente se dirige a ustedes y esto por dos razones en primer lugar porque son ustedes los que tienen la responsabilidad primaria no única pero si primaria de guiar a la familia incluyendo a vuestras esposas como madres a vuestras esposas en su papel de madres y en segundo lugar porque somos nosotros los padres los que generalmente necesitamos más esta monetación yo debo decir aquí que tanto el padre como la madre pueden provocar a ir a los hijos y de hecho tanto el padre como la madre muchas veces lo hacen pero tal parece que los padres tienden a ser más descuidados en ese sentido que las madres la palabra provocar que Pablo usa aquí significa irritar hacer enojar enfurecer y puede referirse a una franca rebeldía como a una furia interna la ira no siempre se manifiesta de la misma manera algunos la ventilan hacia afuera llorando gritando en el caso de algunos niños pataleando otros internalizan la ira se quedan con ella huyendo en su interior bueno el apóstol Pablo se refiere en nuestro texto a cualquier clase de ira si un hijo se aira contra sus padres ya sea abierta o encubiertamente ese hijo está pecando gravemente contra Dios porque esa es una violación al quinto mandamiento los hijos deben honrar y respetar a sus padres sin embargo si el hijo ha sido provocado a ira por uno de sus padres aunque eso no justifica su pecado aunque eso no lo hace menos malo ni menos pecaminoso delante de Dios sus padres acarrean una cuota de culpa en el pecado de su hijo esa provocación a veces ocurre por ignorancia pero muchas veces ocurre por causa de nuestros pecados así como nuestros hijos tienen problemas con sus pecados nosotros también tenemos problemas con los nuestros y si hay un área donde los pecados nuestros tienden a salir a flote más fácilmente es en la crianza de los hijos y como decía muchas veces el pastor Eduardo durante la predicación en el retiro acerca de la comunicación yo no estoy hablando por experiencia ajena yo estoy hablando por experiencia propia yo me he visto muchas veces luchando con actitudes pecaminosas en mi trato para con mis hijos y lo más sorprendente por lo menos es algo que a mi me sorprende y me entristece es que muchas veces me veo repitiendo patrones de comportamiento que me molestaban de mis padres de repente me encuentro teniendo las mismas reacciones reacciones eso es parte del pecado que mora en nosotros y cuando dejamos que ese pecado nos controle provocamos a nuestros hijos ellos deben guardarse de pecar contra Dios airándose contra nosotros pero nosotros debemos cuidarnos para no provocarlos para no moverlos a pecar amados hermanos debemos poner todo nuestro empeño en no provocar a ir a nuestros hijos esa es la advertencia que el apóstol Pablo nos está dando aquí y en Colosenses capítulo 3 versículo 21 repite la misma advertencia con una ligera variación dice padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten no solo los vamos a irritar dice Pablo sino también a desalentar y esta palabra significa sacar el aire señala esas actitudes y palabras de los padres que quitan a los hijos toda motivación todo incentivo hay padres que hacen sentir a sus hijos desde ya que son unos fracasados que son unos buenos para nada hermanos la Biblia nos manda tener cuidado para que no hagamos tal cosa con nuestros hijos no debemos provocarlos a ira no debemos desalentarlos y cuáles son las cosas que hacen los padres que provocan a ira a los hijos o los desalientan bueno yo voy a decir varias cosas en primer lugar provoquemos a nuestros hijos cuando exigimos cosas de ellos que son irrazonables porque no estamos tomando en cuenta su grado de madurez o inexperiencia algunas veces cometemos ese error con la mejor de las intenciones pero sigue siendo un error por ejemplo si yo tengo un niño de cinco años y otro de tres y pretendo que los dos se queden tranquilitos sentados en su silla cada día mientras dura el devocional de una hora y media muy probablemente los estamos provocando a ira a la hora de demandar algo de nuestros hijos debemos estar seguros de que ellos son capaces de hacer lo que les estamos pidiendo cuando Jacob se encontró con su hermano camino a Canaán Esaú le dijo ven conmigo vamos juntos y él dijo no mi hermano no yo tengo niños pequeños yo no puedo ir al ritmo tuyo mis niños son tiernos de edad todos los niños deben obedecer a sus padres y hacer lo que ellos digan eso ya lo vimos en el sermón anterior si su hijo no obedece debe ser disciplinado y no a la tercera ni a la cuarta ni a la quinta vez ya te he dicho cinco veces no las cosas se dicen una sola vez y basta nuestros hijos deben aprender a obedecer a la primera voz no a la segunda a la primera pero piense bien antes de demandarle algo eso es lo que estamos diciendo aquí piénselo bien considere su edad considere su grado de madurez algunos padres quisieran que sus niños de siete años se pasen la mayor parte del tiempo que están en casa sentados en una silla leyendo son niños de siete años necesitan brincar necesitan jugar necesitan correr no le digas a un niño quédate ahí una horita mi amor una hora sentado haciendo nada póngalo a hacer algo entonces hay padres que provocan a ir a sus hijos porque piden cosas de ellos que son irrazonables otra cosa que provoca grandemente a los hijos es la disciplina humillante la disciplina humillante algunos padres no saben corregir a sus hijos sin gritarles o hablándoles con ironía y aspereza y lo que es peor corrigiéndolo delante de otros e incluso pegándoles delante de otras personas hermanos eso es terrible para un niño y mucho más para un joven terrible padre cuando usted va a buscar a su hijo a la clase de escuela dominical o al colegio por la mañana no le pregunte al profesor delante de los otros padres cómo se comportó su hijo porque se está arriesgando a que delante de los otros padres el niño tenga que decirle el padre el profesor tenga que decirle bueno no le pregunte eso delante de los otros padres es más no se lo pregunte delante del mismo muchacho hay que saber hacer las cosas y mucho menos lo discipline allí mismo delante de todo el mundo yo no sé cuántos leyeron en el periódico de antes de ayer un padre una figura prominente que fue a la escuela y allí delante de todo el mundo le pegó diez azotes a su hija de trece años eso es una barbaridad eso es terrible eso generalmente ocurre cuando nos dejamos controlar por la ira padres nunca disciplinen a un niño estando ustedes controlados por la ira no lo hagan la biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios usted le está enseñando un mal ejemplo a su hijo castigándolo con ira otra cosa que provoca ira a los hijos es la disciplina inconsistente y aquí me refiero básicamente a dos cosas en primer lugar a la inconsistencia de demandar de nuestros hijos cosas que nosotros mismos no estamos cumpliendo si enseñamos a nuestros hijos a pedir perdón cuando pecan entonces seamos consecuentes con esa misma enseñanza y pidamosle perdón cuando somos nosotros los que pecamos delante de ellos yo dudo mucho de la integridad de un padre que nunca en su vida le ha pedido perdón a sus hijos lo dudo mucho porque ningún padre es perfecto un padre que no le pide perdón a sus hijos no es porque nunca falle es porque es un orgulloso un soberbio y está dándole un mal ejemplo a sus hijos en varias ocasiones yo he tenido que venir delante de algunos de mis hijos y decirle mi amor por lo que yo te pegué te hubiera pegado otra vez fue correcto pero perdóname te pegué con ira hay que saber pedir perdón pocas cosas irritan más a un hijo que tener a un padre inconsecuente e hipócrita mi hermano nuestros hijos vinieron de fábrica con una nariz que huele fácilmente a la hipocresía Cristo dijo en cierta ocasión a un intérprete de la ley hay de vosotros intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que ellos no pueden llevar pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis padre piensen en esto piensen en esto esa actitud provocó la ira santa de nuestro señor Jesucristo él estaba irado él estaba diciendo hay de vosotros que hacéis eso Cristo estaba airado ahora yo me pregunto no creen ustedes que eso puede levantar también la ira pecaminosa de nuestros hijos en Cristo era una ira santa en nuestros hijos muy probablemente será pecaminosa hay padres que son especialistas para aplicar la Biblia a los otros sobre todo a sus hijos ellos son intérpretes de la ley pero yo me pregunto ven sus hijos en ellos ese mismo afán por obedecer esa ley si no es así muy probablemente están provocando los aira padre gritándole a su hijo te he dicho mil veces que debes ser gentil yo me pregunto que efecto va a provocar ese tipo de disciplina en sus hijos que efecto será positivo hay un anuncio que dan en televisión que a mi esposa de manera particular le cae tan mal ese anuncio cada vez que pasa dice hay ese anuncio de un niñito que de repente hay un señor que va a llevar una leche a la señora y la señora cuando ve que de una marca particular los recibe en la casa pero de repente cuando él está con la joven a la que él fue a visitar el niño sale corriendo y Marte insisto mi muchacho pero lo más triste del caso es que muchos padres es así que le hablan a sus hijos es así que le hablan a sus hijos como si fueran una cosa no mi hermano tu hijo es una persona creada a la imagen de Dios a la que debemos respetar a la que debemos respetar sin quitar la disciplina pero también somos inconsistentes cuando corregimos una cosa hoy mañana la pasamos por alto hay padres que son inconsistentes no solo en el sentido de que ellos mismos no están haciendo lo que le demandan a sus hijos sino porque hoy corrigen una cosa y mañana la pasan por alto eso provoca en nuestros hijos mucha confusión ellos no saben a que atenerse padres debemos aplicar la disciplina consistentemente si no queremos confundir a nuestros hijos y provocarlos a ira con nuestros cambios repentinos hay personas que disciplinan por temperamento si ese día se levantaron contentos no pegan si ese día se levantaron con el pie izquierdo pegan si lo que el hijo está haciendo no los molesta no pegan pero si lo que el hijo está haciendo le impide ver la televisión ahí está el papá con su correo en la mano eso es inconsistencia otra forma de provocar a nuestros hijos a ira algo que está íntimamente ligado con el punto anterior es prometer y no cumplir eso también es inconsistencia pero quise ponerlo en un renglón aparte prometer y no cumplir y la promesa puede ser tanto positiva como negativa cuando usted le dice a un hijo no hagas esto eso lleva implícito una promesa cuál es la promesa si lo haces te voy a pegar tú no tienes que decirlo no tienes que amenazar pero tan pronto tú le dices a tu hijo no hagas eso eso lleva una promesa implícita pero el hijo lo hace y nada pasa eso es inconsistencia eso es prometer y no cumplir positivamente cuando usted le dice a un hijo esta tarde te vengo a buscar para llevarte a pasear o vamos a comprar ese juguete que tú tanto quieres y el padre no cumple lo que promete está siendo un inconsistente y está provocando a ira a sus hijos otros padres provocan a ira a sus hijos mostrando favoritismo en el hogar mostrando favoritismo en el hogar Jacob Jacob irritó a sus hijos por la forma como trataba a José él evidenció que este era su hijo favorito y sin quererlo Jacob provocó un caos en su casa los hijos de Jacob fueron provocados a ira hasta el punto de querer matar a su hermano fueron ellos culpables de su pecado por supuesto que sí pero tristemente Jacob tuvo una gran cuota de culpa en esto él provocó a ira a sus hijos mostrando favoritismo hacia José y hermanos aquí quiero traer una nota de advertencia muchas veces los padres envían a sus hijos una señal de favoritismo que no es real pero se le están enviando a sus hijos ellos no tienen favoritismo realmente pero sin quererlo hacen sentir a sus hijos que es así eso ocurre muchas veces cuando en la casa hay un hijo problemático cuando hay un hijo problemático toda la atención de los padres se vuelca sobre el muchacho y que hace sentir eso a los que no son problemáticos los hace sentir descuidados tengan cuidado padres den toda la atención que deben a todos sus hijos cada uno de ellos necesita una atención particular es verdad que hay momentos en la vida de nuestros hijos en que uno de ellos va a necesitar mayor atención cuando eso ocurra mantente alerta para no descuidar a los demás porque sin quererlo vas a enviar a ellos la señal de que tienes un hijo favorito otra cosa que provoca ir a los hijos es un exceso de indulgencia exceso de indulgencia liviandad para aplicar la disciplina y aunque usted no lo crea eso también lo provoca a ira esos padres que todo lo permiten todo lo justifican muy pocas veces estorban la conducta pecaminosa de sus hijos ¿saben la consecuencia que eso produce? cuando tus hijos no son corregidos y disciplinados la rebeldía natural que hay en ellos se acrecienta y lo que es aún peor inconscientemente tú le estás enviando a tu hijo la señal de que en realidad a ti no te importa lo que él haga o deje de hacer y muy pronto tu hijo comenzará a sospechar legítimamente que tú no lo amas oigan lo que estoy diciendo comenzará a sospechar legítimamente que tú no lo amas la Biblia dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece proverbios 13 24 ay no yo no le pego porque lo amo no tú no le pegas porque para ti es más cómodo no pegarle tú no lo estás amando te estás amando a ti mismo el que detiene el castigo a su hijo aborrece un padre que no castiga que no disciplina odia a su hijo eso es lo que dice la escritura por eso dice en otra parte en hebreos capítulo 11 versículo 6 que nuestro padre celestial al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo eso es parte del amor de Dios un padre que no disciplina a su hijo no lo ama realmente y esa falta de amor va a provocarlo a ira tarde o temprano noten hermanos en nuestro texto que lo que Pablo contrapone a no provocar a ira a los hijos es disciplinarlos proveer en Efesios capítulo 6 versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino en vez de provocarlos a ira criadlos en la disciplina y amonestación del Señor esa es la contraparte si no se ocupan en criarlos en la disciplina y amonestación del Señor van a provocarlos a ira hermanos ha habido alguna época en la historia donde los jóvenes en sentido general tengan más libertad de que en esta época yo pienso que no esta es seguramente una de las épocas más permisivas de la historia humana y yo me pregunto cual ha sido el efecto de esa permisividad en los jóvenes son ahora más mansos o son más rebeldes son más mansos los jóvenes en esta época ahora que hay menos disciplina los jóvenes manifiestan estar más mas airados más inconformes y más descontentos padres tengan cuidado de no ser infectados con el humanismo y las teorías psicológicas de hoy día que tristemente se han colado en muchos libros escritos por psicólogos cristianos una mezcla rara esa padre cuidado no se le puede pegar al muchacho porque eso genera más violencia no si se hace en una forma adecuada como veremos el domingo próximo si el señor lo permite la vara y la corrección dan sabiduría dice Dios en su palabra y Dios sabe más que el doctor Spock y yo no estoy hablando del viaje a las estrellas estoy hablando de aquel famoso doctor Spock que fue el primero que comenzó con esta teoría de que no se le puede pegar al muchacho Dios sabe más que Spock Dios sabe más que todos esos psicólogos y expertos cuando un hijo se revela contra la autoridad de su padre debe ser castigado si dejan su rebeldía impune esa hierba mala seguirá creciendo en la misma medida en que irá decreciendo el sentido de respeto de ese hijo a la autoridad pero por el otro lado debemos añadir aquí que otra cosa que provoca ir a los hijos es el exceso de disciplina el exceso de disciplina aquí está la otra cara de la moneda algunos padres parecen pensar que si la disciplina es buena para los hijos entonces deben disciplinarlos mucho todo el tiempo amenazan a sus hijos continuamente les pegan por cualquier torpeza y cuando pegan lo hacen con toda la fuerza de la que son capaces amados hermanos así como la falta de disciplina es dañina así también lo es el exceso de ella no puede ser que cada vez que abramos la boca para dirigirnos a nuestros hijos ya para corregirlos hay padres que solo hablan para monetar para corregir padre siéntate a hablar con tus hijos interésate en las cosas de tus hijos trátalos con cariño trátalos con ternura diles continuamente que lo amas y muéstralo incluso tu aprecio físicamente un abrazo un beso continuamente cuando un padre es tierno con sus hijos y les muestra su amor de diversas maneras ellos van a recibir más fácilmente la amonestación y la corrección después porque ellos no dudan del amor del padre hermanos cuantas veces nos dice Dios en su palabra que nos ama si Dios hubiese dicho en su palabra en un solo versículo yo los amo hijo mío eso era suficiente porque Dios no miente pero hermanos cuantas veces tu te topas en la escritura leyéndola con el amor de Dios cuantas veces yo te amo yo te amo yo tengo misericordia de ti compasión de ti el está actuando como padre y nos está enseñando como debemos hacer nosotros con nuestros hijos como padres que somos de ellos otra forma de provocar a ira a los hijos y desalentarlos es criticarlos continuamente por lo que hacen mal y nunca darles una palabra de aliento cuando lo hacen bien si el niño se sienta a la mesa y no derrama el vaso de leche nadie lo nota porque nada pasó nadie le dice nada pero si a causa de su torpeza infantil el niño tumba el vaso allí de inmediato se le monta un tribunal es condenado y castigado que de paso hermanos nunca castigan a un niño por ser torpe a los niños se les castiga por ser rebeldes no por ser torpes y sobre todo si el vaso de leche le cayó encima a la mamá o al papá ahí si hay ahí si los azotes se acrecientan es un niño torpe ahora si el niño estaba jugando con el vaso y tu le dijiste ya deje el vaso y el niño sigue jugando y lo derrama le vas a pegar porque te desobedeció no porque derramó la leche hermanos hay hogares donde rara vez se oye una alabanza todo es crítica 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 ¿saben algo que a mi me es de de mucho estímulo y de enseñanza como padre? yo muchas veces me pongo a pensar en el hecho de que lo mejor que yo hago lo mejor es un disparate para Dios porque el es perfecto cuando yo hago mi mejor esfuerzo todavía está muy lejos de lo que el haría si fuera el y sin embargo que dice la escritura que Dios nos dirá bien buen siervo y fiel y yo me pregunto que Dios me va a decir a mi bien buen y que yo he hecho bien si todo lo que nosotros hacemos es como una lucha de motivaciones en el corazón sin embargo Dios nos Dios nos estimula bien buen siervo y fiel sigue así mi hijo yo estoy viendo tu esfuerzo padre ¿cuántas veces haces tú eso con tus hijos? porque al no hacerlo provoca ira provoca ira existen muchas otras formas de poder de provocar ira a los hijos pero por causa del tiempo voy a limitarme a una más una más y es poner delante de ellos metas irrealizables voy a explicar esto ampliamente poner delante de ellos metas irrealizables nosotros como padres debemos alentar a nuestros hijos a seguir adelante debemos motivarles a llegar más alto muchas veces nuestros hijos piensan que no pueden dar más cuando si pueden y nosotros debemos estimularlos pero si solo empujamos a nuestros hijos hacia adelante empuja y presiona y empuja y presiona y nunca los consolamos en medio de sus fracasos y nunca aflojamos la presión los vamos a romper los vamos a romper John MacArthur nos cuenta una experiencia muy triste que él tuvo en ese sentido dice él una hermosa muchacha adolescente que conocí fue literalmente enloquecida por la presión de sus padres la visite en un cuarto de hospital donde yacía en estado catatónico inmóvil excepto por un temblor constante había sido una estudiante excelente animadora y reina de su curso pero esto nunca había sido suficiente para sus padres su madre en particular mantenía sobre ella una presión constante para que consiguiera más tuviera mejor apariencia y actuase de manera diferente todo lo que la hija hacía daba pie a su madre para decirle cómo lo podría haber hecho mejor y bajo tanta presión la muchacha se quebró después de varias semanas de reposo y de tratamiento clínico se recuperó hasta el punto de que ya no necesitaba estar ingresada finalmente fue dada de alta devuelta a la olla de presión en que su madre había transformado su vida de hogar poco tiempo después se suicidó porque esto me dijo ella antes de su final derrumbamiento no importa lo que yo haga nunca satisfago a mi madre nunca satisfago a mi madre dice MacArthur esta joven había logrado cosas mucho más allá de la potencialidad de su madre pero la madre estaba tratando de vivir sus propias fantasías a través de aquella hija que tragedia la exasperó tanto que la llevó a una ira autodestructiva autodestructiva padres esta historia debe ponernos a pensar estamos nosotros empujando a nuestros hijos más allá de lo que debemos hemos transformado nuestro hogar en una olla de presión yo no sé cuantos aquí recordarán una película muy famosa de hace muchos muchos años titulada gigante estaba tratando de recordar y creo que la protagonizó Rob Hudson yo aclaro que cuando se estrenó esta película yo tenía como ocho o nueve años de edad la película estaba basada en una novela escrita por Edna Ferber una novela del mismo título la autor anonora la historia de un tejano llamado Johann Benedict un multimillonario tenía un millón de hectáreas de tierra con ganados y en una escena de la novela aparece el señor Benedict furioso porque su hijo Jordi de tres años le teme a los caballos cuando lo montan sobre uno de ellos vestido con uniforme de vaquero el niño llora para que lo bajen su padre dice molesto yo montaba antes de poder caminar muy bien le responde su esposa Leslie eso fue una linda hazaña pero eras tú esta es otra persona quizá no le gusten los caballos él es un Benedict dijo el padre y lo voy a hacer un jinete aunque tenga que amarrarlo al caballo la esposa le dijo has actuado como Dios durante tanto tiempo que tú crees que diriges el mundo yo dirijo esta parte que me pertenece el niño no te pertenece dijo ella es tuyo y mío y ni siquiera es nuestro es el mismo es el mismo padres nuestra meta es criar a nuestros hijos para que sean sabios y tiadosos no para que lleguen a ser nuestros clones yo siempre le digo eso a mis hijos ustedes no son un clon mío no la meta de Dios no es que tengamos clones ellos tienen su propia personalidad ellos tienen su propia tendencia su propia capacidad de su propio talentos nosotros debemos criarlos de tal manera que puedan desarrollar esas cosas al máximo y no para nuestra satisfacción o para que nuestros hijos sean nuestro departamento de publicidad sino para la gloria de Dios pero lo que no debemos hacer es forzarlos a alcanzar metas para los cuales tal vez ellos no están preparados ellos no están equipados el hecho de que tú hayas sido un gran jugador de baloncesto en tu juventud no quiere decir que tu hijo tiene que ser un gran jugador de baloncesto quizás ni le guste jugar al baloncesto él tiene otras cosas que le atraen él no es un clon tuyo es una persona a la que debes respetar y amar tal como Dios la hizo pero no podemos seguir ampliando estas cosas el próximo domingo si Dios lo permite vamos a considerar la parte positiva del mandamiento ahora modo de conclusión solo quiero añadir dos advertencias la primera a los padres padres la contraparte del mandato negativo aquí no provoquéis a ira a vuestros hijos no es dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran Pablo no dice aquí no dice aquí padres para que no provoquen a ira a sus hijos déjenlos tranquilos no los estorben denles todos los permisos que ellos pidan no no Pablo dice más bien críenlos en la disciplina y amonestación del Señor puede suceder que nuestros hijos sean provocados a ira en un momento dado mientras nosotros estamos haciendo lo correcto puede suceder que tratando de criarlos correctamente lo provoquemos a ira por supuesto que sí debido al pecado que mora en ellos puede suceder y muchas veces sucede que un hijo se aida contra sus padres porque estos quieren criarlos en una forma correcta pero no por eso no por eso deben dejar de hacer con sus hijos lo que ellos saben por la escritura que es lo correcto hay permisos que no podemos dar pero mira papi que los hijos de fulano van eso es problema de fulano no no mi hijo no y puede ser que se provoquen a ira y nosotros ni estamos pidiéndole algo irrazonable ni estamos hablándole mal ni estamos siendo irónicos ni estamos violentando ninguna de las cosas que hemos dicho aquí simplemente estamos diciendo que no a ti no te molesta cuando te dicen que no a tus hijos también a tus hijos también si en Estados Unidos se promulgara una ley prohibiendo el aborto en todos los estados de la unión eso va a provocar a ira a mucha gente y el gobierno estaría haciendo lo correcto estaría haciendo lo correcto mis hermanos queridos alguien se molestará cuando tratemos de hacer lo que es correcto y muchas veces van a ser nuestros hijos para evitar provocar a ira a nuestros hijos lo que debemos hacer es criarlos y disciplinarlos adecuadamente no dejar de disciplinarlos no dejar de criarlos y eso que significa eso lo veremos Dios mediante nuestro próximo sermón por ahora yo pienso que hay muchas cosas en las que nosotros debemos evaluarnos como padres aquí muchas cosas estamos nosotros desalentando a nuestros hijos provocándolos a ira padre que Dios nos ayude a hacer una evaluación juiciosa de nosotros mismos porque nadie es perfecto y yo estoy seguro que hay áreas aquí en las que tú y yo tenemos que hacer arreglos no olviden padre que la gracia de nuestro padre celestial está disponible para nosotros cada día amparados en su poder nosotros podemos imitarle en el ejercicio de nuestra paternidad si seguimos ese patrón no nos extraviaremos y nuestros hijos la iglesia y el mundo serán grandemente beneficiados para la gloria de Dios y para la salvación de muchos incluyendo muy probablemente algunos de nuestros hijos pero quiero terminar también con una palabra de advertencia a los hijos jóvenes estas cosas no han sido dichas para que ahora ustedes se sienten a juzgar a su padre como jueces y mucho menos para que tengan una excusa para no obedecer lo que hemos dicho hoy con respecto a de los padres no elimina todo lo que hemos dicho con respecto a los hijos en el sermón anterior y que dice la Biblia hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo nunca tenemos excusa para no obedecer y recuerden lo que decíamos el domingo pasado muchas veces los padres se equivocan pero si lo que te están pidiendo no es un pecado haz lo que ellos te dicen porque Dios puede estar detrás de esa equivocación y de hecho está detrás de esa equivocación porque tu padre te fue dado por Dios soberanamente es muy posible que Dios tenga en mente otra cosa y que él te está librando de algo que tu padre ni está viendo en ese momento pero Dios te está preservando a ti ocúpate tú en obedecer a Dios y déjale a tus padres el deber que ellos tienen de obedecer a Dios yo espero padres y espero jóvenes que todos aquí tomemos Efesios capítulo 6 versículos 1 al 4 y nos miremos en ese espejo es muy bueno cuando oímos un mensaje acerca de los hijos y llegar a la casa y decirle a nuestros hijos ¿oyeron bien lo que dijo el pastor? bueno padres ¿oyeron bien lo que dijo el pastor? todos tenemos que sentarnos con el mismo espejo y todos tenemos cosas que evaluar jóvenes ocúpense de evaluarse a la luz de Efesios 1 al 3 capítulo 6 padres ocúpense de evaluarse a la luz del versículo 4 todos aquí tenemos cosas que evaluar vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos gracias por tu palabra gracias porque ella es viva eficaz gracias por el balance perfecto que ella comunica oh señor que bueno sería para nosotros y cuan dichosa sería nuestra vida si no nos extraviamos ni a izquierda ni a derecha de la senda trazada por tu palabra padre ayúdanos como padres a evaluarnos a nosotros mismos ayúdanos a ser juiciosos objetivos y ayúdanos a corregir lo deficiente para que nuestros hogares sean un reflejo de la relación que nosotros como hijos tenemos contigo te alabamos y bendecimos tu nombre oh Dios en Cristo nuestro Señor y Salvador amén y bendecimos